Ahí, por ejemplo. Entonces, vamos a suponer que yo pido 10.000, ¿no? Vamos a ir a insertar cuadro de texto. Vamos a suponer. Vamos a ver, espérate un ratito. Ya. Entonces, yo pido 10.000, ¿no? Entonces, voy a poner menos 10.000. Supongamos que yo pido a un banco 10.000, ¿no? Pido 10.000. Vamos a poner pido 10.000 soles al banco. Entonces, esto que yo estoy dibujando es un diagrama de flujo de caja desde el punto de vista del banco, ¿no? El banco. Entonces, el banco, ¿cómo dibuja su diagrama de flujo de caja? Le pone una flecha hacia abajo, ¿no? Le pone una flecha hacia abajo por una salida de efectivo. Y después, yo me voy a ir a inicio, espérate. Y yo le debo devolver eso lo debo devolver, digamos, en cuatro cuotas, ¿no? Una cuota, dos cuotas, le vamos a poner tres cuotas y vamos a poner cuatro cuotas. Entonces, estas son flechas hacia arriba. Entonces, estas son 10.000. Vamos a poner 2.500, 2.600. Vamos a poner, vamos a poner de este modo para responder a su pregunta. interesante pregunta que la semana pasada sí recuerdo, recuerdo perfectamente, ¿no? Entonces, 2.600. Le voy a devolver. ¿Ya? Control-C, control-V. Listo. Le voy a devolver en cada... Este va a ser un problema que ahora lo vamos a hacer, ¿ya? Lo vamos a plantear. Entonces, 2.600. Muy bien. La pregunta es, profe, pero ¿por qué 2.600? Porque hay intereses, ¿no? Porque hay intereses. Vamos a ver, lo vamos a alinear para que quede bien acá. Ya está, 2.600. Entonces, mira, a ver, entonces, este... Entonces, el banco me prestó a mí 10.000. Y este es un diagrama de flujo de caja del banco. Esta sería una flecha hacia abajo porque es una salida efectiva para el banco. Y esta que está acá es una flecha hacia arriba, ¿no? Es una flecha hacia arriba porque este, como se llama, es un ingreso para el banco. O sea, el banco le salió 10.000 soles en el momento 0 y en el momento 1. Vamos a ver. Control C, control B, ¿no? Ya está. Entonces, este va a ser el momento 1. Control C, control B, 2, 3, este va a ser el momento 2. El momento 2. Este va a ser el momento 3. Vamos a suponer que sean meses, ¿no? Estoy hablando de... O trimestres, o cualquier periodo, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, en el momento 0, el banco me dio a mí 10.000 soles. En su diagrama de flujo de caja, este va a ser una flecha, ¿no? Este, este, dato de forma, vamos a ver por aquí. Líneas, vamos a ver. Bueno, me voy a demorar en ponerla, pero ya no importa. Porque aquí el tiempo para mí sí es muy importante. Entonces, el banco me dio 10.000 a mí un préstamo y me dice, este préstamo lo vas a devolver en cuatro meses. El primer mes me vas a pagar 2.600, el segundo mes 2.600, el traslado 2.600 y el cuarto 2.600. Y este es un problema que ahorita lo vamos a plantear porque ese problema, este tema toca el día de hoy. Entonces, esta sería una flecha hacia arriba. ¿Qué? Este es un diagrama de flujo de caja. Entonces, ¿qué es un diagrama de flujo de caja? Es un diagrama en el cual se representa un horizonte temporal, aquí está el horizonte temporal, ¿no? Se representan los ingresos y las salidas de efectivo. Entonces, el banco, este es un ingreso de efectivo, un ingreso de efectivo, un ingreso de efectivo, un ingreso de efectivo. Y aquí están sus egresos de efectivo. Ese es un diagrama de flujo de caja, ¿no? En proyectos se utilizan muchos estos diagramas de flujo de caja, ¿no? Entonces, eso es un diagrama de flujo de caja. Ahora, este diagrama de flujo de caja que yo estoy dibujando es del punto de vista del banco, del punto de vista de la empresa es al revés, pues, ¿no? Estos 10.000 están hacia arriba porque va a recibir 10.000 dólares o 10.000 soles y estos 2.600 están hacia abajo porque van a ser las salidas, los pagos. Muy bien, este, creo que estoy con Escudero, jugando con Escudero, este, para Escudero y para todo el salón, pero las gracias para Escudero porque, porque él me ha planteado la pregunta, por eso le agradezco a él, ¿no? Este, alguna, alguna, alguna aclaración, Escudero? No, profesor, muchas gracias, ya me quedó bastante claro, ¿no? Ya, ok, muchísimas gracias por tu, por tu pregunta porque me ayuda al, con nuestro trabajo, ¿no? Entonces, todas sus preguntas, entonces aquí está la pregunta, y también, alguien más iba a intervenir, por favor, ¿no? Esto se llama diagrama de flujo de caja. Profesor, sí, profesor, tengo, tengo una duda, una pregunta. Sí, 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 un interés compuesto siempre va a ser menor a un interés simple siempre y cuando no pasen los 360 días. Y a tu apellido es, este, Maturana. Maturana. Muy bien, Maturana también me ayuda, gracias Maturana. No, siempre, la palabra no es siempre, ¿no? Este, pero está muy bien lo, lo, lo que dice, ¿no? Lo hicimos también en la clase anterior, ¿no? Vamos a ver. Y lo puedo recalcar acá, ¿no? Acá, mira, ve, acá lo voy a hacer. Esto lo hice, pero me faltó acá, acá lo puedo hacer, acá hice el interés simple, ¿no? Ahora voy a hacer el interés compuesto para, para, para completar la pregunta de Maturana, ¿no? Entonces, uno más, esta tasa, vamos a ver, ah, en este caso sería una tasa efectiva, pues no, aquí, entonces aquí voy a ver, esta sería una, para el interés simple, sería una tasa nominal mensual, aquí, así, tasa nominal mensual, igual, 0.01, esto me interesa, porque, ustedes, van, vamos a estar nosotros, con, con estudiantes de, de Colombia, ¿no? Entonces, entonces, este, ustedes tienen que ser, yo estoy seguro, ¿no? muy seguro, que ustedes no tienen que enviarle, a ningún estudiante de la U, ni de la Católica, en mi curso, ¿no? La Católica, de Ingeniería, de Ingeniería Económica, no, 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 ustedes, no son menos ni más que ellos, ¿ok? No son menos ni más que ellos, ustedes, pueden competir con cualquier alumno, de la mejor universidad, del Perú, y de Latinoamérica, ¿no? Así es, así es, no son menos, no son más, eso ya va a depender, de muchas variables, el expositor, en este caso, soy yo, me prepare adecuadamente, y ustedes, que se preparen adecuadamente, nada más. Entonces, mira, a ver, entonces, esta tasa, que es de 0,01, sería mensual, nominal, para el simple, que ya está acá, trabajada, y sería una tasa efectiva, en el caso del interés compuesto, entonces, hago uno, más, más, y lo elevo, ¿no? Y lo voy a elevar, para especular el interés, pues, ¿no? Lo elevo, a 0 meses, ¿no? En este caso, como estoy trabajando mensual, lo elevo a la 12, 0, no, solamente, a la 0 meses, aquí, 1 más, esta que está acá, function F4, y lo voy a elevar, en este caso, a la 0 meses, solamente para hacer, ¿no? Para hacer la, la, la gráfica, entonces, ahí lo tengo, ¿no? Fórmula. Profe, pero no está multiplicando el principal, este, no está multiplicando, muy bien, entonces, vamos a multiplicarlo, gracias, entonces, vamos a multiplicar el principal, este es el principal, ¿no? Por, abro paréntesis, gracias, ¿no? Y ahí está, ¿no? Muy bien, gracias, 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 ok, entonces, ah, pero igualito, no he fijado tampoco, vamos a ver, B4, entonces, este falta fijarlo, function F4, vamos a verlo ahí, vamos a ver, acá, ya está, ¿no? En el primer mes, ¿no? Va a tener que cuadrar, ¿no? Pero en el segundo mes, ¿ves? En el segundo mes, entonces, vamos a, al inicio, ¿no? Entonces, la respuesta es, más o menos, como lo dijo su compañero, en realidad, el interés, el punto de indiferencia, entre el simple y el compuesto, en este caso, está dado, ¿no? El periodo de tasa, en los primeros 30 días, que aquí lo estoy hablando, como meses, va a ser igual, ¿no? Pero, si es que, la tasa es anual, en el primer año, y si la tasa es trimestral, en el primer trimestre, lo que pasa que aquí, no sé si puedo hacer esto, que está acá, o no, no jala, no sé qué pasa con mi máquina, no sé qué pasa con mi máquina, ah, ya vamos a ver, voy a hacer esto que está acá, o yo soy el que estoy mal, ah, yo soy el que estoy mal, pues, ya está. Entonces, vamos a ponerle una tasa de, de 1,2 para que se note, ¿no? ahí esta vez, es una tasa del 120% en el primer mes, ¿por qué? Porque estoy hablando de tasas mensuales, ¿no? Entonces, si la tasa es trimestral, en el primer trimestre, se va, se va a hacer el punto de indiferencia, si la tasa es anual, en el primer año, o sea, que el punto de indiferencia, como está por acá, vamos a verlo por aquí, ¿dónde está? Eso ya está por acá, acá está, aquí está, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Entonces, en este caso, vamos, aquí está lo mismo, ¿no? Solamente que aquí le he puesto una tasa efectiva del 90%, entonces, el punto de, de, de indiferencia, vamos a ver, yo, 360, ¿no? Acá está, 360, ¿no? Este, es el año, ¿no? Es el año, es el año, ¿ves? El simple y el compuesto a una tasa de 0,9, es igual, ¿no? Como la tasa es anual, el punto de indiferencia está acá en el día 360, si la tasa es mensual, el punto de indiferencia sería el día 30, si la tasa es trimestral, el punto de indiferencia sería el día 90. Eso lo conversamos también, lo expliqué en la clase anterior, pero ahora lo estamos, gracias a su pregunta, a la pregunta de ustedes, lo estamos, este, de Maturana creo que es, este, lo estamos, este, nuevamente explicando. ¿Alguna, alguna repregunta, por favor? No, profe, gracias, todo claro. Claro, o sea que el punto de indiferencia, ¿no? Maturana creo, este, el punto de indiferencia está dado por el periodo de la tasa. Antes del periodo de la tasa, si yo soy deudor, a mí me interesa que me aplique en interés compuesto, pero si mi operación es después, va un periodo más allá del periodo de tasa, entonces, no me interesa a mí el interés compuesto, me interesa el interés, simple, por lo que ya, ¿no? Aquí está, Aquí está. Si ya depende, si soy deudor, o si soy acreedor. Si soy deudor, en el primer año me interesa a mí, me interesa el interés compuesto. Mucho cuidado, porque los libros no dicen eso, ¿ok? Los libros no me, no dicen eso, no dicen eso. Un par de puntos, vamos a poner para, en la, el día de hoy, un par de puntos sobre su clase el día de hoy, para los que traigan libros, o apuntes, o URL, ¿no? Donde digan de que el interés simple, siempre es menor que el interés compuesto. Si ustedes me dan, en este momento, en este momento, yo, yo, yo le, les, les incremento, eso, ¿no? Lo tienen que mostrar nada más. Bueno, en el break lo pueden hacer. Muy bien, Maturana, no sé si, ¿hay algo más que aclarar? No, no, profe, todo, todo claro, todo claro. Muy bien, entonces, ya yo no voy a pedir preguntas, pero ya saben ustedes que siempre las espero, ¿no? Ansiosamente espero, este, las preguntas, porque me ayudan a mí, en mi trabajo, ¿no? Me ayudan, me ayudan, me ayudan. y siempre digo, ¿no? No deben tener ustedes temor a hacer las preguntas. En realidad, el que debo, el que debe tener temor soy yo, ¿me explico? Eso, yo debería tener pánico a las preguntas, porque, ¿qué pasa si, si no la sé? Entonces, si no la sé, ya es mi ganancia, ¿no? Sería, quedaría muy agradecido, porque si no la sé, si tengo que prepararme para, ¿no? Para la siguiente clase, responderla adecuadamente. Entonces, me harían a mí un gran favor. Seguimos entonces, seguimos. Muy bien, ahora sí viene la pregunta de los, del millón. Cualquier pregunta técnica, operativa, de opinión, de eso, la pueden, la hacen en este momento, ¿no? Después de clase, yo le arreglaría que, ¿por qué esperar hacer correos o algo cuando la pueden formular en este momento? Y yo la solucionaría, cualquier, cualquier pedido de ustedes, o alguna deficiencia o falla o corrección o algo por el estilo. No hay. Ok, entonces seguimos, pero ya saben que lo pueden hacer. Muy bien, entonces ahora sí, vamos con la clase del día de hoy. El día de hoy, estamos, no estamos atrasados, porque las preguntas las aprovecho. El día de hoy ya, ya, ya interesa, ¿no? Este, interesa, no, no interesa, si no es parte del sílabo, que es trabajar el interés compuesto con tasa nominal, ¿no? Y también la equivalencia financiera, ¿no? Entonces voy a hacer el problema número, vamos a ponerlo por acá, voy a hacer este problema que está acá, voy a convertir esta tasa, este problema que está aquí, también lo están haciendo igual que yo, ¿no? Porque recuerden que yo estoy escribiendo los problemas, ¿no? En mi pizarra. Entonces este es mi pizarra, este es mi pizarra, 8,000 y 9, entonces interés compuesto con tasa nominal, capitalizable, ¿no? Ya está, capitalizable. Vamos por ahí, ¿no? Este tema tiene que salir, este, va a aclarar la pregunta, ¿no? De su compañero, una buena pregunta, porque aquí lo que él me decía es lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si a mí me dan una tasa nominal, en este caso anual, por ejemplo? Vamos a ponerle 0.24, vamos a poner 0.24. Si me dan así una tasa nominal, anual, de 0.24, y su depósito inicial fue de 2,500, esto es interés simple, ¿ok? De cajón, de cajón, ah, no, este, este, ya, aquí, aquí, ¿cuánto monto aquí? Aquí, si le quito esto que está acá, ¿no? Así, así sería este, este problema, y estaría muy bien formulado, ¿no? Aquí no faltaría nada más, por eso que yo, en este ciclo, todos los ciclos, hago el, bueno, hasta ahora, ¿no? El, mi sílabo es el mismo, pero en todos los ciclos, explico problemas diferentes, en entornos diferentes, la misma teoría, en este ciclo, estoy poniendo siete alternativas, ¿no? Entonces, hay una alternativa que, que dice, ninguna de las anteriores, y a ustedes les ha tocado, una, en que es ninguna de las anteriores, ¿no? ah, sí, 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 ninguna de las preguntas que era la respuesta correcta, habían dos, exacto, sí, ¿no? Sí, pueden haber dos, dos, dos respuestas, este, iguales, son distractores, ¿me explico? no, 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 no deben perder tiempo en eso, deben perder tiempo que ustedes deben estar seguros y no, este, este, o sea, estoy poniendo ninguna de las anteriores, ¿no? Yo me estoy dando ese trabajo, ¿no? Ese, ese trabajo es mío ya, me paso todo un día domingo, pero, de la mañana hasta la tarde, es mi trabajo, y lo hago con mucho cariño, entonces, eh, estoy poniendo creo que siete alternativas, eh, ninguna, este, ninguna de las anteriores, y otro, faltan datos, ¿no? Porque también voy a poner problemas con que falten datos, porque es parte del conocimiento, ¿no? ¿no? Dices, oye, pero ¿cómo voy a hacer esto? Pues, ¿no? Es como cuando me llaman a mí, me llamaron la semana pasada, sí, hace un, no, más de como dos semanas, ¿no? Sí, pero yo necesito esto, esto, no, pero necesito este dato, no, ¿qué? Entonces, si no hay esos datos, no puede ser el trabajo, pues, faltan datos, el conocimiento también es, faltan datos, pues, está incompleto, ¿no? Faltan datos, te ponen faltan datos y se acabó, punto. Esas dos alternativas, las estoy poniendo ahora, ¿no? Faltan datos, y por eso que ya, el número, por eso que ya no pueden entrar, ¿no? Adivinar, ¿no? En siglos anteriores he visto, que algunos entraban a adivinar, entonces ponían, la variable la ponían, en la incógnita ponían la respuesta, y entonces como tenían tiempo de chatear y todas esas cosas, estoy enterado de todo yo, ¿no? Entonces es todo lo que sucede, sus grupos, su chateo, sus teléfonos, tal, 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 es tal, esas cosas, definitivamente ya, también ahora continúa eso, ¿no? Pero en menor medida, porque ya tienen que ponerse a concentrar, por eso siempre digo, se concentran ustedes. Muy bien, entonces, si tuviese así, entonces, este, esto sería un, un, un interés, simple, ¿no? Porque aquí no le estoy diciendo, ¿cuánto monto simple o compuesto, ¿no? Nada, si le estoy diciendo, un monto nada más, y le estoy dando una tasa nominal, si esta es una tasa nominal, este es un problema de interés, simple, pero ahora, ahora le voy a poner, ¿cuánto monto acumular una persona en la cuenta de ahorros del mismo año? Si percibe, más que percibe es de venga, ¿no? De venga, eso tengo que, de venga. De venga una tasa nominal 0,24, ¿no? Capitalizable, semestralmente, ¿no? Mi máquina de fábrica vino malograda, ¿no? O sea, cuando escribo, me pone letras, números, capital, y lo compré en Irauca, capitalizable, semestralmente. Ya no lo puedo cambiar, porque me di cuenta después de, de muchos, diez meses, ¿no? Semestralmente, capitalizable, semestralmente. Y su depósito inicial, fue, de dos mil quinientos, ¿no? Ya ves, sale un cuatro, ¿ves? De dos mil quinientos. Este es el problema, ¿no? Este es con tasa, interés compuesto, pero con tasa nominal capitalizable. Entonces, cuando es así, es así, entonces, vamos a poner, ¿no? Aquí me piden el monto, el P es dos mil quinientos, entonces, aquí hay una tasa nominal anual. Esa tasa nominal anual es cero punto veinticuatro. Y aquí hay una capitalización, ¿no? A esa la voy a llamar una variable m, ¿no? Vamos a ponerle una variable. y eso lo voy a explicar del siguiente modo. A esa m no es. Entonces, ahora sí, mira, a ver, esto que es, entre comillas, complicado, lo vamos a hacer muy sencillo. Del siguiente modo, como decía mi profesor, ¿no? No hay problemas difíciles, decía mi profesor, ¿no? Lo voy a repetir. Lo difícil es que un problema difícil hacerlo fácil. Eso es lo difícil, decía así, ¿no? No hay problema difícil. Lo que es difícil es que un problema difícil lo tenemos hacer como un problema sumamente fácil. Eso es lo difícil, ¿no? Hacer fácil un problema difícil. Entonces, mira, ve, entonces, como aquí me dan una tasa n, tna, que a su vez es una tasa j, por eso que no puedo estar yo de acuerdo en que empleen la variable i, pues, recuerden que han visto ustedes en los libros, ¿no? La variable i para, una i minúscula para el interés simple. Una variable j. Entonces, esto que está acá sería una variable j, ¿no? Entonces vamos a poner la variable j, porque la tasa nominal anual es una tasa j, ¿no? Entonces, aquí me faltaría una tasa i. Ese es el problema. Entonces, esta, esta fórmula del monto compuesto con tasa efectiva la voy a convertir en una fórmula del interés compuesto con tasa nominal. Entonces, ahí tengo mi tasa nominal. Entonces, ¿cómo convierto eso? Muy fácil, muy fácil. Hago j sobre m, ¿no? ¿Y qué cosa es m? Vamos a tener la relación qué cosa es m. Eso es lo difícil, ¿no? Lo difícil es hacer una cosa difícil, hacerlo fácil. Vamos a ver. vamos a verlo ahí. Lo puedo copiar. Ahora sí. Entonces, m es igual. Voy a... m es igual. Vamos a ver. Esta teoría, ¿no? Que está en mi libro de esas cosas. Pues también, también tengo un solucionario, ¿no? Así que todos los problemas también ya están solucionados, ¿no? Así es que tengo los mil, los mil problemas resueltos, ¿no? Entonces, a veces también ayudan. Yo recuerdo que cuando enseñaba costos, bueno, yo empecé hace muchísimos años, pues, yo jefe de la sesión costos, enseñaba costos. Entonces, yo tenía un libro de Neuner de costos. Es un libro extraordinario de costos. Ese libro ya no sale, pues ya es antiguo. No sale, pero uno lo puede encontrar de segunda mano. Y Neuner tenía como, mil problemas. Y me sacaba la mugre resolviendo los problemas de Neuner, y cada problema me demoraba tres horas, cuatro horas, y como tenía cerca de mil problemas, entonces era muy complicado. Una vez caminando por, por Grau, en esa época, Grau vendían libros de segunda mano. Después eso pasó a Amazonas. Entonces iba y viendo libros, comprando libros, pues compraba libros yo, libros baratitos de segunda, cinco soles, cuatro soles, libros ahí. Encontré el solucionario de Neuner. Sus cerca de mil problemas eran como ochocientas páginas resueltos de Neuner. Me saqué la lotería, pues. Porque, y eso es lo que les sugiero a ustedes, yo tenía ya el solucionario de Neuner, para esos problemas de costos. Ojalá que ustedes lo puedan conseguir. Entonces solucionaba los problemas de Neuner y los problemas que no podía solucionarlo o que consideraba que la respuesta no era la correcta, porque no tenía la respuesta. Entonces, una vez que me había trompeado con el problema, lo comparaba con su solución. Y entonces comparaba mi lógica con la lógica de Neuner. En algunas oportunidades mi lógica era mejor que la de Neuner porque empleaba menos pasos. Y en otras yo estaba muy equivocado, mis conceptos estaban errados. Lo tenía que repasar los conceptos. Entonces también el solucionario también ayuda, pues, ¿no? Sí que lo utiliza adecuadamente. Seguimos. Entonces, M, ¿qué cosa es? El plazo de tasa nominal o el periodo, vamos a poner aquí, el periodo. Periodo. Esto es lo difícil, ¿no? De tasa nominal entre el periodo capitalizable. Eso es lo difícil. Ya está, ¿no? ¿Ves? Salió un 5, salió un 4. Es un problema. Entonces, yo voy a poner aquí. Entonces, ese es, ese es M, ¿no? Entonces, cuando yo hago este, cuando esta tasa es J sobre M, entonces, entonces yo digo así, I es igual. Vamos a ver, en este caso, ahorita me van a aprender ustedes las preguntas, ¿no? Es igual, vamos a poner ecuación, y con eso ya quedaría, ¿no? Es J sobre M. Entonces, en este caso, haría lo siguiente, ¿no? O sea que I es igual a la relación de J sobre M. ¿Conozco J? Sí conozco. ¿Conozco M? No la conozco, pero tengo el plazo de J. Sí tengo el plazo de J. Y tengo el plazo del periodo capitalizable, eso es lo que me falta. Entonces voy a poner, voy a ponerlo como variable, ¿no? Voy a ponerlo periodo capitalizable. No sé si lo voy a quedar. No por aquí. El periodo, miren lo que nos demoramos, ¿no? Pero, pero es en aras de hacer las cosas difíciles, ojalá que me esté expresando adecuadamente. El periodo capitalizable, ¿no? Aquí, 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 aquí capitalizo semestralmente. O sea, el periodo capitalizable es cada 180 días. ¿Y por qué? Porque la capitalización es semestralmente. ¿Y qué significa capitalizar semestralmente? Significa adicionar los intereses al principal, pues ya lo, ¿no? Ya saben que ese es igual a Pema, sí. Entonces, ahora sí, ahora sí, vamos a poner más vista y con eso quedaría todas las dificultades salvadas, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo acá. Pasión. Eso vamos a hacer, vamos a evaluarlo la siguiente clase. Respuesta. ¿Cuánto es el periodo de tasa nominal? Nadie me responde, ¿eh? Es anual. Pero ¿cuánto es el periodo? Bueno, claro, no estoy poniendo. No sería 360 sobre. Claro, pero no como pregunta, no es que no sería. Es 360, ¿me explico? Perfecto, perfecto. ¿Y cuánto es el periodo capitalizable? 180. ¿Por qué semestral? Pero ¿cuánto es el periodo capitalizable? 180. 180. Perfecto. Entonces, de 160 entre 180 sería dos, doce meses. Entonces, me faltaría solamente la tasa J. O la tasa J sí la tengo, que es 0.24. Entonces, vean ustedes la importancia de manejar tasas I y tasas J. Ustedes habrán visto en algunos libros que I ponen a esto que está acá, ¿no? Yo también lo hacía, yo también lo hacía cuando hace 20 años, 25 años, saqué mi primer libro, ¿no? Pero incurrir en eso ya definitivamente no está bien, ¿no? Entonces, este, incurrir en esas fallas conceptuales, ¿no? Entonces, o nos dicen así, ¿no? ¿Recuerdan? Y es igual a, caramba, no es así. Y es igual a P y N. ¿Recuerdan, no? Claro, en varios libros está así. Sí, casi, casi, muchísimos libros, ¿no? Pero no, pues, o sea, entonces, ¿cuál es la diferencia entre I y J? No sé si me estoy explicando. ¿Ok? Si esa es la caracterización, el problema viene en que el interés siempre devenga una tasa de interés siempre no capitalizable, ¿no? Y, y mientras que el interés compuesto es una tasa que ya se capitalizó, al interior, ¿no? Entonces, no puede ser lo mismo. Este es un error conceptual, ¿no? Esto, esto que está acá, por favor, esto que está acá, es una falla conceptual. Bajo esa lógica, pues, yo diría que, que también, este, en vez de P es igual que S, no, pues, ¿no? Yo, en vez de S, también ampliaría P. No es así, pues, ¿no? Entonces, es una falla conceptual. Este, y también eso está en, porque también los piratas, mi libro hace 30 años, lo siguen, lo siguen pirateando, ¿no? Entonces, y eso está así, ¿no? con, con esta que está acá, con esa falla, entonces, esto sí. Seguimos ahora sí. Mira, entonces, ahora, seguimos, eh, del siguiente modo. Con esto, se soluciona todo. 380, es 2, y 0,24, entre 2, es 0,12. Y 0,12 es una tasa efectiva semestral, ¿no? Semestral. Y como es semestral, ¿qué me están pidiendo? Entonces, ah, me falta ahora, este, el N, ¿no? El N. ¿N no sería semestral? Claro, ¿N tiene que ser semestral? Pues sí, excelente. El problema es como lo expreso semestral, ¿no? Entonces, viene por acá, y con eso ya. Entonces, vamos a ponerle el N. El N es, ¿cuántos días? Son 12 días, ¿no? Entonces, este es el N. Es 12 días, entonces, es, N es 12, entre 180. ¿Estás viendo? ¿Por qué? Porque esta tasa que está acá, ya la convertí en, en semestral, ¿no? Acá está. 2, no es nuevo cuando, ya. Ok, ¿no? Esta tasa 0,24 anual, al dividirla entre 2, me está dando 0,12. Entonces, estoy convirtiendo una tasa nominal, anual, en una tasa de 0,12. ¿Pero de qué periodo existe 12? Semestral. Entonces, como los días son 12, entre 180, serían 12, serían 12, 180. ¿Y por qué 12, 180? Porque esta tasa es semestral. Ok, ¿cuánto sale eso, por favor? Pérez. Bueno, vamos a poner el... El resultado final lo he puesto en el chat, profesor. Ah, ya, ya. Muy bien, muy bien, muchísimas, entonces, vamos al chat. Vamos al chat. Vamos a poner al chat. Ya está. Muy bien, aquí está ya Escudero, está trabajando acá. No entiendo, Escudero, ¿qué dice? Pregunta al profe, a ver qué nos dice, aunque ha dicho que estamos... No, era por la clase de que era descuento el día de hoy. Ah, no, sí, 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 pero mira, pero los conceptos tienen que quedar totalmente claro, ¿no? Porque, porque si esto que está acá no está adecuadamente trabajado, entonces, no, si está adecuadamente trabajado, no nos faltó más solución de problemas de parte de ustedes, ¿no? Muy bien, entonces, ya lo tenemos que estar acá. Sí, pero descuento es una cosa muy sencilla. Miren, ¿sabes qué cosa es descuento? Descuento es lo mismo que interés. Igualitito que interés. O sea, descuento es interés, por eso mi libro número uno se llama Interés y Descuento, ¿no? Ese se llama el libro, es lo mismo, es lo mismo. O sea, que el interés es lo mismo que, por eso es que va a ser bastante sencillo. Seguimos entonces. Entonces, acá está. Entonces, aquí, aquí me están diciendo que es 25, 18, punto 96. Preguntas. Preguntas de toda clase. Técnicas, operas. Profesor, yo le voy a decir una consulta. Ya, perfecto. ¿Puedes? Ah, soy este, Auki. Auki, muy bien, Auki, te escucho, Auki, gracias. Sí, pero es este referido, a lo de descuento, ya que dijo que el descuento es igual a interés, pero si es que los dos vienen en un mismo ejercicio, ¿cómo sería? No te entendí palabra. ¿Cómo? No, o sea, o sea, si es que el descuento es igual a interés, si es que los dos vienen en un ejercicio, o sea, este, debes, se plantea el ejercicio y luego dice que va a haber un descuento por pagar antes, pero también genera el descuento, pero también genera ese interés y, o sea, eso, ¿cómo sería? ¿Cómo se resolvería así si es que son iguales? Y, y vienen, este, los dos juntos en el mismo ejercicio. En el mismo ejercicio, no, es que no, no, no pueden ver, vienen en el mismo, en, en la misma práctica, pueden venir, a eso te refieres, en el mismo ejercicio no. Sí, Ah, no, tú lo has dicho, pues, ¿no? Uno te va a pedir el descuento, ¿no? O el valor presente, o el descuento, y el otro te va a pedir el interés. ¿Ok? Ok, dentro de, después del break, vuelves a hacerme esa pregunta, porque después del break, ah, no sé si, si me alcanza el tiempo, pero, este, los problemas son, los problemas, son totalmente explícitos, no dejan nada, a que, a que el, el alumno, este, como se llama, sugiere algo, ¿no? Ahí se le pide un interés, o se le pide un descuento, ¿me explico? Sí, sí. O sea, si se te pide un interés, eso puede ser simple o compuesto, y si se te pide un descuento, ese descuento puede ser, a su vez, también simple o compuesto, o sea, eso es clarísimo, clarísimo, o sea, eso, eso, eso tiene que estar expreso en el problema, y si no está expreso en el problema, entonces, ese es un problema incompleto, o mal formulado, entonces, la respuesta es, para Aoki, para el salón, los problemas de interés, dicen, cálculame el monto, cálculame, ¿no? cálculame el interés, y los problemas de descuento, tienen que decir, cálculame el descuento, pues, calcula el descuento, entonces, ahí, eso, eso es explícito, ¿ok, Aoki? Sí, es decir, que no vengan juntos, en un problema, no pueden venir juntos, pues, no pueden, bueno, en algunos, en algunos problemas que son ya problemas muy sofisticados, muy elucubrados, podían pedir el interés y el descuento, podrían pedir, pero, te van a dar los mismos resultados, ¿no? ¿Me explico? Sí, sí. Te van a dar los mismos resultados, ahora vamos, cuando lleguemos a eso, vamos, vamos, vamos a ver que, vamos a llegar a una cantidad que es interés, y su descuento es lo mismo que el interés, pero los enfoques son diferentes, eso lo vamos a ver cuando, lo desarrollemos expresamente, el descuento, muy bien, seguimos entonces, ¿alguna, alguna aclaración adicional? ¿Alauki? Ah, no, eso sería todo, muchas gracias. No, gracias a ti, Alauki. Muy bien, ok, entonces, aquí tenemos, y eso ya, ya salió, ¿no? 2.518. Ahora voy a convertir este problema, porque, ay, caramba, todos los problemas, con tasas efectivas, lo puedo convertir a tasas nominales, ¿no? Todos. Entonces, ahora voy a hacer este mismo problema, pero voy a hacer alguna, alguna observación adicional, ¿no? Este va a ser, Function F9, ¿no? Mira, el problema 23. Entonces, ¿cuánto monto acumulará una persona, en una cuenta de ahorro, del 4 al 17 de octubre del mismo año, si devenga una tasa nominal de 0,24? Ahora, en vez de capitalizable semestralmente, voy a hacer capitalizable trimestralmente, ¿no? Primestralmente. Nada más, es lo único, voy a cambiar, ¿no? variable. Entonces, esto tampoco ya, ya, ya no, para no, para no, este, 90 días, bueno, 90 días. Entonces, si n es 90 días, y del 4 al 16 de octubre hay 12 días, entonces sería 12 noventavos, ¿no? Nada más, porque recuerden que n es el número de periodo de tasa. Entonces voy a quitarle también esta fórmula que está acá, ¿no? Entonces, decimos que S es igual a más I, este es igual, entonces, a P, ya, entonces aquí vamos a ponerle, ¿no? J, situación, vamos a ponerle, aquí le ponemos J sobre M, ¿no? J sobre M, aquí está, ¿no? Ya saben que J sobre M es igual que I, entonces este 0,24, este es 360, como el periodo capitalizable es 90, entonces esto es, ¿no? Sería 360 sobre 90, esto sería 4, y esto sería, ¿no? Centavos, porque esta tasa se convirtió en una tasa efectiva trimestral, entonces esto sería así, 0,24 entre 4 sería 0,06, 0,24 entre 4 es 0,6, y entonces esto sería 12 noventados, y ahora sí me van a sacar ustedes, ¿no? 1.06, que lo elevo a la 12 entre 90, ¿no? Entonces, trans por 2.500, entonces aquí de 2.519, punto 50, ¿no? Porque ya viene redondeado, punto 50, y está, entonces, ¿qué cosa le he cambiado? La capitalización, aquí nada más, a este problema le he cambiado la capitalización, ¿ok? Capitalización, en el anterior la capitalización, ¿qué cosa era? Semestral, ¿no? Semestral, o sea, nominal capitalizable semestralmente, ahora le he cambiado que la capitalización es trimestral, ¿no? trimestral, y ahora ya subió, pues, ¿no? De 2.518, 96, a 2.519, ¿no? Ustedes también están haciendo su cuaderno, ¿no? Están haciendo ustedes su cuaderno, cual que yo, total, este cuaderno, yo me quedo acá, ¿no? Como una prueba de mi trabajo, del trabajo que estamos haciendo en clase, ¿no? Cuando, nuestras clases están siendo observadas, en este momento puede estar siendo observada por el rector, por los vicerectores, por el director de departamento, por el decano, y ojalá que sea observada, pues, ¿no? Porque ellos tienen la clave y pueden ingresar. Y no solamente eso, desde la SUNED, pues, este, nos pueden estar, este, como se llama, supervisando, ¿no? Y ojalá que sea, que lo hagan, porque así van a verificar que ustedes están trabajando duro, ¿no? y estamos empleando el tiempo de una forma productiva. Preguntas, por favor. Profesor, una pregunta, y si fuese la pregunta, ¿cómo? Otro pedido, otro pedido, ¿cómo? Celaya. No te, no te copié. Celaya. Celaya, ya, ya, señorita Celaya, ya, sí, sí, le escucho ahora, sí, señorita, por favor. Profesor, y si me dice que es capitalizable bimensualmente, ¿serían los mismos pasos? Ah, entonces vamos a hacer, muy bien, entonces vamos a hacer, vamos a hacer la pregunta de la señorita Celaya, ¿no? Y para hacer la pregunta, para responder a la pregunta de la señorita Celaya, la haría bimensualmente, ¿no? y qué bien que haya hecho esta pregunta, porque aquí también van a ver, ¿no? Y ahora ya hay dos preguntas, ¿no? Para quien me traiga también, me diga tal libro, en tal página, o en tal, o en tal video, o en tal blog, dicen lo siguiente, porque también aquí hay, aquí también hay fallas conceptuales, ¿no? Entonces, pero la pregunta de la señorita Celaya, no es ninguna, es una pregunta excelente, ¿no? Es una pregunta excelente, entonces vamos a, vamos a hacer, este es el problema número 24, ¿no? Función F9, entonces el problema, entonces con tasa nominal capitalizable, y aquí le voy a poner bimensualmente, ¿no? Entonces, mira, a ver, ahora voy a, voy a explicar dónde están algunas fallas conceptuales, ¿no? Mucho cuidado con, con, también con lo que, con, con el material que, que revisan, ¿no? Me gustaría que revisen, me gustaría que revisen ustedes a Moore, ¿no? Revisar a Moore, bueno, ya, pues, esas cosas mayores, ¿no? Moore definitivamente, honores para Moore, ¿no? Es un libro de matemática, todos, todos los libros son de matemática, se llaman matemática financiera, entonces vamos con, con el problema que plantea la señorita Celaya, un problema muy interesante, entonces, lo único que tengo que hacer aquí es cambiar la capitalización bimensualmente, entonces, eh, señorita, este, ¿cuántos días, eh, eh, es un periodo, este, bimensual? Sí, 15 días, porque son, en un mes hay 30 días, y dice bimensualmente, o sea, termino 12, claro, sí, muy bien, señorita, muy bien, entonces, pero no es serían, sino que es, ¿no? Es, es, o sea, no es serían, sino, o sea, no es una probabilidad, un periodo bimensual es un periodo de 15 días, ¿ok? Como lo ha dicho la señorita Celaya, perfecto, ese, y ese es el error que, hay veces, ¿no? eh, lo toman como 60 días, ¿ok? Muchos, hay muchos apuntes, pero lo que ha dicho la señorita Celaya, sí es, b significa dos veces, mensual, dos veces en el mes, dos veces en el mes es, ¿no? 15 días, por eso que yo pongo quincenal, ¿no? Tasa efectiva quincenal, pero eso no significa que un problema lo pueda poner capitalizable, bimestralmente, entonces acá sería 12 quinceavos, ¿no? Entonces esto sería 0,24, entre 15, ¿no? Y esto sería, este, eh, 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 entre 15 sería 24, pues, ¿no? Entonces esto sería 0,01, 0,01, ¿no? sería 0,24, entre 24, ¿no? Aquí está saliendo, entre 24 y 0,0, o sea, que mi tasa efectiva, quincenal es del 0,01 cada quincena, entonces esto es 15, y esto sería 12 quinceavos, entonces esto sería así, 1,01, yo también estoy trabajando, ¿no? relevo a las 12, entre 15, transport, dos mil quinientos, por favor, verifican mi, dos mil quinientos diecinueve, punto noventa y ocho, noventa y ocho, Gracias, Laya, ¿alguna, alguna, este, pregunta adicional? No solamente por usted, sino para todo el salón, pero ahorita estoy, eh, interviniendo con usted, ¿usted está interviniendo? No, profesor, está bien, es que es el problema en el, en, en el valutario que usted nos compartió, entonces por eso le pregunté. Ah, qué bien, ah, ya, este, eh, claro, pero yo no me refiero a mis problemas, si no me refiero a esto, muy bien, si lo ha leído usted, qué bien, entonces ahí no hay, ahí no hay ningún, ningún error, que usted ha dicho, ah, usted ha respondido perfectamente bien, ¿no? Bimensuales, quince días, ¿no? Entonces, que es diferente a bimestral, ¿ah? Bimestral son sesenta días, entonces, esos son, profesor, muy bien, señorita, hace la ya, ¿alguna otra pregunta? Sí, ¿te ha pedido? ¿Qué tal? Buenos días, escudero otra vez, escudero, escudero, ¿me escucha, me escucha? Escudero, escudero, te escucho, bueno, escudero, sí, sí, bueno, usted está dando los casos cuando la tasa nominal es menor, bueno, es, claro, es menor que la capitalización, ¿no? Ah, no, disculpa, cuando es mayor la tasa nominal que la capitalización, ¿no? y cuando es el caso al revés, cuando la tasa nominal es menor y la capitalización es mayor, ¿se multiplicaría? Claro, pero, pero, ¿ya utilizas? Claro, se multiplicaría, pues, bueno, esos problemas son los problemas que yo pongo, ¿no? Porque otros autores no ponen esos tipos de problemas, pero eso, este, como se llama, lo recoge N, pues, ¿no? Entonces, haríamos, claro, si tú quieres, lo multiplicas, ¿no? Pero al final, al final, este, va a salir, pues, eso lo va a recoger, este, M. Entonces, vamos a hacer un problema, ¿no? Una buena pregunta también de Escudero de Vida, estoy muy contento, muy contento, ¿por qué estoy muy contento? ¿Por qué? Porque sí están planteando preguntas, pues, ¿no? Entonces, las preguntas que están haciendo son preguntas consistentes, son preguntas muy bien sustentadas, ¿no? O sea, no son preguntas de adivinación, son preguntas de que buscan aclarar conceptos de ustedes, ¿no? Entonces, eso es muy importante, porque hay otras preguntas, también es buena, pues, ¿no? Pero, adivinense, ¿no? Pero estos no, estas son preguntas pensadas, trabajadas, muy bien. Entonces, entonces, en este caso, para, para, para que tenga validez la pregunta que hace Escudero, entonces voy a ponerle aquí, tasas nominal mensual, y le voy a poner 0.02, ¿no? para que tenga, ¿no? Como, como también tengo bastantes problemas, y me alegra, me alegra, cuánto me alegra la señorita, bueno, de que ustedes están interviniendo, ah, o que ustedes están interviniendo, cuánto me alegra, ¿por qué? Porque sí está revisando su material, y eso se nota, pues, en sus resultados que tiene usted, ¿no? en sus, en sus calificaciones. Entonces, aquí, claro, es esto en su libro, si no me equivoco, profesor, o sea, sí, sí, vi una comparación, sí, 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 eso está, no, y eso está en las prácticas, pues, que he tomado, ¿no? Porque, porque los problemas que están en mi libro, son los problemas que van luego, pues, ¿no? Pero ahora sí me estoy tomando otro trabajo, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que, ya, este, adicional, para cada evaluación, estoy formulando nuevos problemas, bajo la misma lógica, pues, ¿no? Ok, entonces, mírame aquí, este es una, este es un, una consecuencia de la, de la pregunta, la buena pregunta que hace el judero, así como están haciendo todos ustedes, que son excelentes preguntas. Entonces, aquí, le estoy dando una tasa nominal, de 0,02, pero capitalizable trimestralmente. Cuando dice, entonces se multiplicaría, claro que se multiplica, pues, ¿no? Pero yo no lo voy a multiplicar, ¿ok? Porque yo voy a utilizar, ¿no? Claro, implícitamente decir, si va a estar la, la multiplicación, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Este sí es un problema, entre comillas, que siempre ha traído, dificultades, ¿no? Pero cuando uno aplica lo que nosotros hemos hecho de N, no va a haber ningún problema. Mira, PES 2500 no está cambiando. J, sí está acá, J es una tasa nominal, en este caso mensual, y este de 0,02. El periodo capitalizable, en este caso, es 90 días. Ahí está, ¿no? Entonces, entonces tenemos 12, entonces tenemos, acá mira, acá vamos a hacerlo, ¿no? 0,02, aquí, 0,02. Periodo de tasa, 30 días. El periodo de tasa es 30 días, porque me lo están dando, pues, ¿no? Tasa nominal mensual. El periodo de la tasa es, es 30. ¿Y cuánto es el periodo capitalizable? 90, pues. Ya vamos, vamos, para quitar datos, mejor lo hacemos de frente, así. Ya está. Entonces, esto, 30 entre 90 es un tercio, pero es lo mismo que multiplicar, ¿no? O sea, es 3 entre 9, entre 9, ¿no? Es 0.3333333333. Si quieren, lo multiplican, ¿no? Si quieren, lo multiplican. Y si no quieren, lo hacen como lo hago yo. Yo prefiero, que ustedes le den a la máquina, esto que está acá, 30 entre 90. Y esto va a ser 0.33333, periódico puro. Vamos a la ecuación, por aquí, Y vamos por aquí, ¿no? Entonces, aquí le estoy indicando que es un periodo, 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 un periódico puro. Muy bien, entonces, vamos a tener esto que está acá, punto cero dos, entre punto tres, 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 tres. Entonces, este cero coma cero seis, ¿ves? ¿Ya lo multiplico por dos, pues? ¿Ok? ¿Por qué digo? Y entonces, esto es doce noventavos. Este es un problema entre comillas complicado, pero cuando yo lo hago de este modo, treinta entre noventa, periodo de tasa, treinta, periodo capitalizable, noventa, y cero coma cero treinta y tres, ¿no? Es lo mismo que dijo su compañero, cero coma cero dos por tres. Entonces, me está saliendo, al dividir cero coma cero dos entre cero treinta y tres, me está saliendo cero coma cero seis. Entonces, ya, si este es periodo capitalizable trimestral, entonces es una tasa efectiva trimestral del cero coma cero seis. Entonces, hacemos así, hans más uno, uno punto cero seis, lo elevo, lo elevo a la doce entre noventa, ex, hans por dos mil quinientos. Y ya tenemos con esto todas las variables, ¿no? Y este es punto cuarenta y nueve, ¿no? No hay a cincuenta, ¿no? Porque se resondea dos. Y como verán, ¿no? Las variaciones son casi imperceptibles, ¿no? Dos mil quinientos noventa y ocho, dos mil quinientos diecinueve, cincuenta. Mucho cuidado con las alternativas, ¿no? O está o no está las alternativas, ¿no? Nada más. O faltan datos. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay este... Otra alternativa adicional. Este, escudero, por favor, y para todo el salón. ¿Alguna pregunta al respecto? Es lo mismo que esto que está acá, es lo mismo que una multiplicación. ¿Ok? Pero yo se lo dejo que lo haga la máquina, ¿no? Se lo dejo que lo haga la máquina. Entonces, yo hago esto que está acá. ¿Ves? Y la fórmula funciona. ¿No? ¿No? Entonces, recuerden que M, discúlpame, M lo tenemos por acá. M, acá está, ¿no? M lo hemos... Entonces, esto también está, esto está en mi libro. Esta es la parte... La parte difícil que le hace sumamente... Este, M. M, no olvidar, ¿no? M, es periodo de tasa nominal, 30. Entre el periodo capitalizado, 90. Lo que pasa es que aquí iba a salir, pues, 0.0333. Escudero, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, alguna aclaración? No, solamente eso, ¿no? Bueno, yo pensaba que... Bueno, en sí sí es multiplicación, ¿no? Claro, sí es multiplicación. Sí, sí, claro. Solamente era esa duda, ¿no? Porque, como usted dice, casi es imperceptible, ¿no? El cambio. Sí, sí. Es el mismo resultado. Claro, lo que pasa que eso, en las alternativas, que técnicamente, no olvidarse, se llaman distractores, ¿no? O sea, ese es su nombre, ese es su nombre. Cuando uno tiene alternativas múltiples, eso se llaman distractores, ¿no? Entonces, no es que te distraigan nada, sino que eso, más bien, afianzan el conocimiento, ¿no? No es esto que estás... Pues, yo estoy seguro de lo que estoy haciendo, ¿ok? Estoy seguro, sé manejar mi máquina. Mucho cuidado también, ¿no? Bueno, hasta este momento yo he verificado que algunos alumnos, lo he verificado, ¿no? Todavía tienen dificultades en su máquina. Ahora, elevar el número entre paréntesis, algo por el estilo, va a generar, ¿no? Entonces, eso hay que... Muy bien, a los demás participantes, ¿alguna pregunta, por favor, hasta aquí? Con eso estaríamos acabando, todavía me falta determinar este punto, pero estaríamos acabando... Monto compuesto con tasa nominal capitalizable, ¿no? Que fue una pregunta que surgió, pero que está en el sílabo, si obligadamente lo tengo que desarrollar. ¿Alguna pregunta, por favor, mis queridos alumnos? Muy bien, entonces, son diez y treinta, vamos a tomarnos unos quince minutos, ¿no? De descanso para que ustedes puedan repasar sus notas, ir al baño, descansar un ratito, ¿no? Adjuntarme los casos que ustedes ya han visualizado en internet o en los libros, ¿no? Me tomen una foto y eso es automático para que ustedes intervengan y yo comentarlo, porque eso va a contribuir a la teorización. Lo comento y todos vamos avanzando. Pero, vuelvo a insistir, las calificaciones que tienen ustedes, que han sacado, son momentáneas. Cuando yo hago una pregunta, invito, algo por el estilo, o ustedes intervienen con un tema específico, si de acuerdo a la complejidad, a la importancia del tema y cómo lo están sustentando, mereciera que eso sea evaluado, simplemente eso iría a reemplazar o a aumentar sus calificaciones, ¿no? Porque eso significa evaluación permanente, ¿no? Evaluación permanente no solamente significa que en cada clase tomamos, ¿no? Sino que en cada minuto, en cada segundo, ustedes van haciendo preguntas, preguntas o sustentantes. Bueno, ¿alguna pregunta adicional? Bueno, entonces con la certeza que no hay ninguna pregunta de carácter técnico, operativo, ninguna, yo ya tengo la certeza, ¿no? Bueno, entonces, este, vamos a descansar, bueno, yo no voy a descansar, voy a seguir trabajando, pero son 10 y 30, 10 y 45. ¿Ok, señores? Muy bien. Entonces, continuamos, a las 10 y 45 en punto.